Hoy vamos a hablar de el liberalismo. Durante el desarrollo de esta explicación vamos a buscar dar respuesta a tres preguntas. La primera, ¿qué problemas existían cuando nació el liberalismo? La segunda, ¿qué acciones o omisiones? Es decir, ¿qué política económica corresponde ejecutar al Estado en el marco de este pensamiento? Y la tercera, ¿qué grupo social es favorecido con la aplicación de esas acciones o omisiones? Primero hay que recordar que lo que estaba prevaleciendo en el mundo era el pensamiento mercantilista. Ese pensamiento mercantilista en el cual se reconoce al Estado una fuerte intervención como un gendarme que controla las fronteras. ¿Para qué? Para proteger a este empresario. Este Estado como gendarme lo que busca es evitar la exportación de las materias primas, evitar la migración de la fuerza de trabajo para asegurar que estos elementos lleguen a esta empresa y en algún momento logren crecer como para poder cubrir aquella demanda que existe en la sociedad. Es decir, se espera superar la subproducción. Y efectivamente, en el caso de algunas empresas inglesas, por ejemplo, estas lograron crecer. Y ese crecimiento implicó que aumentó la oferta, que aumentó la cantidad de bienes que estaban disponibles en el mercado. A tal punto que incluso llegó a superar la demanda que existía en la sociedad. Esto quiere decir que, nuevamente, el mercado no está equilibrado. Ahora, el elemento que es mayor es la oferta. La oferta supera la demanda. La cantidad de bienes que han puesto a disposición las empresas supera lo que las familias pueden comprar. Entonces, ¿qué tenemos? O ya no tenemos un equilibrio, tampoco tenemos una subproducción. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es una crisis de sobreproducción. La oferta excede a la demanda. Las empresas tienen una cantidad de bienes que supera a las que pueden colocar en el mercado. Estos bienes que no logran vender, ¿dónde los van a colocar? Entonces, ¿cómo resolvemos la crisis de sobreproducción? Aquí, la primera ocurrencia puede ser, busquemos otro mercado, busquemos la manera de exportar estos bienes. Pero, ¿será que hay algún sistema económico en la vecindad que esté dispuesto a abrir sus fronteras para que nosotros podamos entrar? La verdad es que eso es poco viable. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, en el marco mundial lo que tenemos es un estado gendarme. En donde este estado, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es trabajando como un gendarme en las fronteras, evitando que puedan entrar bienes a competir con la empresa local. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que pensar, tenemos que crear algún argumento que permita convencer a los estados de que es conveniente abrir las fronteras. Para que así entonces, por ejemplo, los capitalistas ingleses logren entrar a esos sistemas y vendan sus mercancías. Pero, ¿cómo convencer a esos estados? Para eso fue menester crear la teoría del comercio internacional. Esta fue formulada por Adam Smith y David Ricardo. Y vamos a tratar de considerar algunos elementos en un contexto bastante simplificado. Imaginémonos que en el mundo solo hay dos países. Por otro lado, consideremos que para satisfacer las necesidades de las sociedades de esos dos países, únicamente se requieren dos productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Tenemos a los dos países, Inglaterra y Guatemala. Y los únicos dos productos que se crean a nivel mundial son las máquinas y los sacos de café. Entonces, tenemos a la población inglesa dividida en dos partes, donde la mitad de ingleses trabajan en la producción de máquinas y logran 25. La otra mitad de la población inglesa van a trabajar en la producción de café y logran 20 sacos. ¿Qué pasa en Guatemala? De la misma manera, los guatemaltecos también tendrán que producir sus máquinas y sus sacos de café. Los guatemaltecos, divididos en dos grupos, la primera parte, el 50% de guatemaltecos, logran producir 10 máquinas. En tanto que el otro 50% de la población logra producir 50 sacos de café. ¿Esto qué hace? Esto hace que a nivel mundial tengamos una producción de 35 máquinas y de 70 sacos de café. Pero aquí, cada país está trabajando de manera cerrada. Los ingleses producen las máquinas y los sacos de café que ellos necesitan. Y no entran en ninguna relación de intercambio con los demás. ¿Por qué? Porque el Estado está como un gendarme controlando las fronteras. Igual va a ocurrir con los guatemaltecos. Estos van a producir todos los bienes que necesitan. Sus máquinas y sus sacos de café son producidos por los guatemaltecos, sin entrar en relación de intercambio con otro sistema económico, trabajando como economías cerradas. Ahora, ¿qué es lo que propusieron Smith y Ricardo? Ellos dijeron que sería bueno que cada país se especializara en aquellos bienes en los que tiene alguna ventaja. Por ejemplo, en este caso, se puede notar que los ingleses parecieran ser mejor que los guatemaltecos para la producción de máquinas. Porque ellos producen 25 máquinas, en tanto que los guatemaltecos solo 10. Pero los guatemaltecos parece que tenemos ventaja en la producción de café, porque somos capaces de producir 50 comparado con ellos que solamente producen 20. Entonces, en ese contexto de especialización, cada una de las economías va a producir únicamente aquel bien en el cual tengan una ventaja. Entonces, otra vez, dos países, Inglaterra, Guatemala, únicamente dos bienes para todo el mundo, las máquinas y los sacos de café. Ahora, los ingleses van a producir solo máquinas. Por tanto, si antes la mitad de ingleses produciendo máquinas lograban 25, ahora el 100% de ingleses produciendo máquinas debieran producir 50. Pero, ¿qué pasa con los sacos de café? Ahora ya no deberán de producir ninguno. Ahora, ¿qué ocurre con los guatemaltecos? Ahora los guatemaltecos ya no van a estar divididos en 50 y 50, sino el 100% se va a dedicar a la producción de café. Por tanto, vamos a producir como guatemaltecos cero máquinas, pero en total vamos a lograr producir 100 sacos de café. Eso que nos muestra, nos muestra que en el mundo ahora existe una producción mayor. En el mundo existen 50 máquinas y 100 sacos de café. Por tanto, esta producción es superior a la que existía antes. Ahora, ¿qué tenemos en esa comparación? Tenemos que la producción mundial ha aumentado, pero antes éramos una economía cerrada y ahora solo estamos produciendo un bien. Si queremos consumir el otro bien, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en una relación de intercambio. Pero para que haya esa relación de intercambio quiere decir que el Estado debe dar libertad, debe dejar entrar, debe dejar pasar. Entonces, en ese contexto, lo que nos dijeron fue hay que especializarse, esto va a lograr aumentar la producción mundial, pero como ahora solo producen un bien, tendrán que entrar en una relación de intercambio, tendrán que abrir sus fronteras. El Estado dejará de cumplir aquel papel de gendarme y ahora lo que dará es libertad para que entren las mercancías, libertad para que entren los trabajadores. Es decir, hay una libertad de hacer, una libertad de comercio, un dejar hacer, un dejar pasar por parte del Estado. La teoría del comercio internacional fue un argumento convincente que permitió que los Estados abrirán sus fronteras. Consecuentemente, los capitalistas que tenían una sobreproducción encontraron un mercado para sus bienes. Esta posición recibe ciertas críticas. Por ejemplo, es cierto que cada país, al especializarse en aquello que tiene una ventaja, definitivamente va a contribuir más a una producción mundial. Sin embargo, ¿cómo son las relaciones de intercambio entre los países que producen unos bienes y los que producen otros? Los países que producen bienes, que son materias primas o alimentos, resulta que normalmente ven cómo en el mercado internacional sus precios poco a poco tienden a la baja. Mientras que los países que se dedican a producir manufacturas poco a poco distinguen un aumento en los precios. Esto lo que significa es que con el paso del tiempo las relaciones de intercambio son desiguales. Algunos van a ganar más y otros van a estar perdiendo. Por tanto, realmente el comercio internacional, si bien logró aumentar la producción mundial, no asegura que las condiciones de vida sean apropiadas para toda la población. Siempre hay una concentración de riqueza en aquellos lugares en donde se tiene la producción de los bienes manufacturados. La explicación, esperamos poder responder las tres preguntas que hemos planteado al inicio. ¿Qué problemas existían cuando nació el liberalismo? ¿Qué acciones y omisiones corresponden al Estado para poder resolver ese problema? ¿Y qué grupo social es el favorecido con la aplicación de esas políticas? Muchas gracias.